Y es que la secretaria de Energía, Rocío Nale, le volvió a dar su calentadita a Xochitl Galvez luego de que nuevamente la señora, que no sabe hacer otra cosa que, bueno, pues desfiguros políticos y entrometerse y meterse a áreas o zonas, pues, de cuidado y luego si les pasa algo andan diciendo que fue el gobierno y es porque la señora se andaba metiendo donde había químicos y una zona, pues, restringida donde solamente puede entrar personal altamente capacitado, ustedes saben a lo que me refiero Bueno, pues nuevamente hizo de las suyas y Rocío Nale así le contestó Vamos a escuchar Al contrario, un gusto saludarlos y agradecerles que me den la oportunidad de contestarle a Xochitl porque en forma cobarde yo he comparecido en el Senado y se lo he dicho a ella Y ella hoy actúa en una forma cobarde en sus aspiraciones Acusar a un ciudadano Esto se origina por una nota que sacó el Reforma hace tres, cuatro años sobre un compadre que dicho de paso no trabajen dos bocas, no coticen dos bocas y si lo hiciera no está impedido por la ley O sea, una senadora que debe cuidar a los ciudadanos que debe velar por los ciudadanos se pone a difamar pero hoy en sus aspiraciones y sobre todo hoy que sale y se queda en evidencia que sus empresas contratistas cobran con nepotismo y corrupción en diferentes áreas del gobierno siendo ella funcionaria pública entonces su distractor es ir a atacar nuevamente un ciudadano es ir a atacar a un ciudadano diciendo que es mi compadre y que está en dos bocas que no está y si lo estuviera no está violando ninguna ley no está faltando a nada ella sí está violando ley ella sí está en corrupción y en nepotismo entonces pues en estas aspiraciones que tiene la señora miente así como respira todos los días hoy se le retó a que evidenciara todas sus empresas todos sus negocios y su respuesta es atacar a un ciudadano y su odio hacia Pemex y hacia CFE es palpable ella y los panistas odian todo lo nacional tan es así que fueron promotores para privatizar Pemex y la CFE y en ese contexto se la pasa atacando el gran proyecto de la refinería Olmeca ¿por qué? pues porque ellos no pudieron hacer nada más que una triste barda y eso pues son hechos es la realidad pero sí quiero contestar pues de que la señora cada vez que mienta sobre un tema energético pues va a tener la respuesta con una evidencia clara y hoy lo hace simple y sencillamente para cubrir su nepotismo y su corrupción entonces de ninguna manera en dos bocas trabaja algún compadre mío y si lo hicieran no está bien en falta pero no es así entonces yo creo yo soy senadora de la República por Veracruz con licencia votaron los veracruzanos por mí ella no ella es pluri entiendo porque pues no representa a nadie nadie la llevó a ese puesto y piensa que eso es lo más fácil nosotros seguimos trabajando no hacemos caso pero sí valía la pena hacer una precisión aquí con ustedes justamente ahorita vengo en carretera que vamos hacia dos bocas vamos hacia Villahermosa mañana tenemos reunión para revisar cómo va todo el proceso del arranque de la recirculación del petróleo fíjate que cuando sacó la nota el Reforma en primera plana yo inmediatamente ese mismo día le mandé una carta al Reforma y le pedí que la publicara en el mismo sitio no lo hizo no lo hizo y sacó una nota ahí perdida pero la carta se la envió incluso la publiqué en Twitter en su momento la hice pública y de ahí los panistas empezaron a repetir constantemente empezaron a repetir y yo dije yo no voy a estarles contestando todos los días porque ellos tienen un nicho y ellos piensan que todo mundo es como ellos pero este este es un gobierno distinto aquí hacemos las cosas hacemos con transparencia aquí sí construimos y no somos iguales y si ella está buscando popularidad o lo que sea con mentiras pues este el pueblo como dice el presidente es mucha pieza y el pueblo no se deje engañar por eso salía a contestar porque está atacando un ciudadano un ciudadano veracruzano y yo soy senadora de Veracruz y yo sí tengo pues que defender velar atender en todo lo que concierne pero sobre todo en este caso que es un señalamiento puntual ella está acusada de corrupción y de nepotismo que no suelte distractores por supuesto dos bocas ya tiene carga hoy traemos como 50 mil barriles ya recirculando explicamos cómo es el proceso de arranque de la refinería y vamos trabajando bien estamos en el primer tren ya se los había explicado ustedes conocen esta gran obra entonces nos va a dar tiempo de cumplir perfectamente todo esa es la prioridad lo más importante es cumplir con los proyectos de la cuarta transformación antes de cualquier interés personal aquí yo tengo un compromiso yo tengo que dejar la refinería bien como se diseñó como se construyó y después lo demás no hay que entretenernos en eso pues bueno ahí lo tiene en familia como la secretaria Rosión no se queda callada le dice que no son iguales si ella consiguió pues cientos de licitaciones para conseguir más de 40 millones de pesos en contratos leoninos con los gobiernos panistas ella no tiene a familiares en la nómina y no tiene cola que le pisen también bueno no hay que olvidar que la secretaria tiene y busca aspiraciones también para ser gobernadora de Veracruz y bueno si uno quiere seguir haciendo carrera política es su obligación también cuidar la investidura su imagen algo que no han hecho los políticos panistas familia yo soy Juncar no olvides dejar tu like tu mensajito y nos vemos hasta la próxima adiós